Morelos es el Cervantino. Nosotros somos 300 Rubias Suicidas, tocamos rock. Nosotros estamos muy satisfechos de formar parte en esta ocasión del Festival Cervantino. Creemos que en la escena local de rock aquí en Cuernavaca hay muy buenas bandas, tienen muy buenas propuestas. 300 Rubias Suicidas va a estar en la antigua estación de trenes, compartiendo escenario con Meteora y Monodram el 23 de octubre. Los esperamos. ¡Gracias!